El comer mejor no solamente va a influir en nuestra salud, sino que va a influir en la salud del planeta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué productos hay que desechar? Productos ultraprocesados. ¿En qué son ricos, entre otras cosas, los productos ultraprocesados? Aceite de palma. ¿El aceite de palma de dónde procede? De la deforestación de la palma en la parte de Sudamérica, etc. Y eso tiene un problema medioambiental y que está íntimamente relacionado con la salud, porque ese aceite de palma, aunque ya también le digo una cosa, tenemos problemas mucho más grandes que el aceite de palma, que nos obsesionamos con el aceite de palma. Pero es un ejemplo clarísimo de la relación entre alimentos ultraprocesados y deforestación y problema de agricultura sostenible. Por otra parte, cuando hablamos del tema de las proteínas, etc., también tendríamos que quitar un poquito, con el tema de la agricultura sostenible, la gente también tendría que saber diferenciar entre agricultura ecológica, agricultura de temporada o agricultura de cercanía. No es lo mismo. La gente normalmente mezcla y dice, no, que claro, el tema ecológico es más sostenible. No, 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 no. Un tomate ecológico te puede ser de Nueva Zelanda y te puede venir. Y la huella que deja es tremenda. Claro, el medio de transporte. Exactamente, el medio de transporte. Entonces, yo siempre recomiendo no los productos ecológicos, sino los productos de temporada o los productos de cercanía. No tienen nada que ver que las propiedades nutricionales de unos con las de otros son muy diferentes.